Danza contemporánea, emociones e historia de la danza. Nosotros somos el equipo que está por Luis Ernesto Morales Guerrero, Rommel Aguilera Flores, Danza Alejandra Pérez Reyes, somos del grupo Tercero I y somos de la Escuela Universidad de Guanajuato. ¿Por qué surge la danza? En principio, la danza tenía un componente ritual celebrada en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversas índoles religiosas, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. Las etapas de la danza Primero fue en Grecia, donde la danza se reconoció como un arte. Luego fue en la antigua Roma, donde se usó una especie de danza llamada pantonima en los entierros o funerales. Después de la Edad Media, la danza medieval tuvo una escasa relevancia debido a la marginación a la que se metió la iglesia, que la consideraban un rito pagano. A nivel eclesiástico, el único vestigio eran las danzas de la muerte que tenían una finalidad moralizadora. El Renacimiento La danza renacentista tuvo una gran revitalización debido al nuevo papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideraban esta época el nacimiento de la danza moderna. Barroco Romanticismo La danza romántica recuperó el gusto por los bailes populares, las danzas folclóricas, muchos de los cuales se sacó del olvido. Surgió el clásico vestuario de ballet, el tutú, apareciendo por primera vez en el ballet de las monjas de Robert Thibault. El ballet atmosférico El ballet atmosférico El ballet atmosférico La danza romántica recuperó el vientre de las monjas de Robert Thibault. El ballet atmosférico El ballet atmosférico El ballet atmosférico El ballet atmosférico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.